Música Juliana Sosa Toro de 25 años de edad de nacionalidad colombiana identificada como pareja sentimental de José Jorge Valderas Garza quien actualmente desempeñaba como modelo profesional Juliana Sosa Toro fue detenida por un comando élite de la policía que buscaba al supuesto agresor de Salvador Cabañas desde hace un año La modelo colombiana de 25 años representó al departamento de Antioquia en el reinado nacional del turismo 2008 en Girardot Según las autoridades mexicanas, Juliana Sosa es la novia de Jorge Valderas Garza alias JJ uno de los hombres de confianza del capo del cartel del golfo Edgar Valdez Villarreal alias La Barbie quien tras ser capturado en agosto de 2010 aseguró que JJ estaba detrás de la agresión al jugador paraguayo Incluso dijo que Valderas Garza se escondía en Colombia alias JJ le dijo a los fiscales que Salvador Cabañas estaba pasado de tragos y fue él quien lo agredió en el baño del bar Según Valderas Garza, su escolta, José Francisco Barreto alias El Contador lo defendió y fue él quien le disparó en la cabeza al jugador paraguayo El contador, pues era cuidarme cuando salía allá afuera Ante esa situación el jugador abajo se traía, ¿qué hace? Pues lo que hizo, lo que supuestamente hacía un escolta, ¿no? Defender la vida de su principal En ese momento él también alcoholizado o drogado Según la Fiscalía Mexicana, la modelo colombiana podría ser acusada en las próximas horas de vínculos con el crimen organizado, lavado de activos y porte ilegal de armas Juliana Sosa Toro estudiaba comunicación social en Medellín Sin embargo, desde hace varios meses vivía en Huizculiacán un municipio cercano a Ciudad de México y trabajaba como modelo profesional Al momento de su captura, llevaban dos paquetes de cocaína cinco armas largas, 300 cartuchos, dos granadas seis chalecos antibalas y cerca de 150 mil dólares en efectivo Valderas Garza reconoció que se dedica al narcomenudeo y que distribuía cocaína que salía de Colombia ¡Gracias!